En la ciudad de San José de las Lajas se aprecia tranquilidad. Como cada mañana, los pobladores retoman sus quehaceres con el objetivo de seguir apostando por el bienestar individual y el desarrollo del territorio. Bueno, San José de las Lajas amanece hoy en perfectas condiciones, como estamos mirando. Toda la normalidad, las personas cumpliendo las medidas higiénicas y sanitarias, haciendo sus colas como todos los días. Nada, todo está en perfectas condiciones. En San José, la normalidad totalmente, la población muy tranquila, todo el mundo muy tranquilo. El correo está prestando todos sus servicios, la población, los servicios imponiendo giros, recibiendo telegramas, imposición de bultos. Los carteros están todos en la calle repartiendo su prensa, normalmente. A ver, si ven a los alrededores, la población en San José, todo está tranquilo totalmente. Hemos recibido otra vez una vida normal, todos saliendo, los que tenemos que salir porque hay que buscar los alimentos. La disciplina y la responsabilidad es el llamado de las autoridades sanitarias. Es la premisa a tener en cuenta ante la compleja situación epidemiológica de la provincia. Greta Dominguez Pino, en directo. Gracias. 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 Gracias.